Bien, vamos a empezar una serie de vídeos dedicados al programa Marionette. El programa Marionette, aquí tenéis el icono, es un programa especialmente pensado para simular redes con los diferentes elementos de los que consta una red normal. Pues switch, hub, host, router, cables, cables tanto normales como cruzados, así como un enlace, una puerta hacia el exterior, es decir, hacia la máquina física. Es un programa muy interesante y por eso voy a iniciar una serie de vídeos para entender un poco su manejo. Bien, vamos a arrancar el programa. En otro vídeo tutorial es posible que os dé unas indicaciones de cómo se instala, pero aquí se supone que el programa ya lo tenéis instalado en vuestro ordenador. Aquí aparece un mensaje, aquí está la gente que se ha dedicado a crear este programa. Podemos pinchar y cerrarlo o podemos visualizarlo seguramente con el Help. Aquí los autores que han realizado. Es un programa que se utiliza, está realizado por unos autores franceses y se utiliza bastante en la Universidad de París para realizar prácticas de redes. La licencia es, o sigue, es una licencia GNU, public, es un software libre. Se puede redistribuir, modificar los términos de la licencia GNU. ¿Vale? Bien. Es decir, no hay ningún problema en utilizarlo. Y es un programa que para ser GNU es un programa muy interesante y que nos permite realizar un montón de experimentos con las redes. Bien, lo primero es realizar un proyecto nuevo. Vamos a irnos a documentos. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Y ahora mismo, pues tenemos aquí una serie de componentes a la parte izquierda. Un menú que podemos elegir Host, Hub, Switch, Router, Cable normal, Cable cruzado, una nube que representa una red genérica, una subred y una conexión al mundo real. Vale. En esta primera parte vamos a hacer una cosa muy sencilla que es conectar dos ordenadores a través de un cable y ver que ese cable necesita ser cruzado para que se comuniquen los dos ordenadores. Y también vamos a ver cómo se puede utilizar el comando ifconfig para configurar la IP de cada uno de los equipos. Bien. Esto va a ser el objetivo de este primer video tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar en máquina, añadir, y aquí vamos a colocar la máquina y ya vamos a colocar la dirección que le voy a asignar y así la tenemos visualizada en el esquema, la dirección que le voy a dar a esa máquina como etiqueta. En etiqueta se puede poner cualquier cosa. Aquí he decidido poner la IP. Esta es la memoria que va a utilizar la máquina virtual, que va a simular este host. En este caso 48, podemos ampliarla, pero con 48 es suficiente. Aquí el número de tarjetas de red que va a tener. Podemos, como veis, aumentarla. Con una tarjeta de red nos es suficiente para conectar dos máquinas, por lo tanto la dejamos así. Esta sería la distribución de software. Podemos elegir entre tres. Estas dos primeras tienen posibilidad de ejecutar programas gráficos. Esta no. Así que elegimos una de esas dos primeras. La Debian es muy parecida a Ubuntu, en la que estamos acostumbrados a trabajar. No hay variantes. El kernel es de la rama 2.6. Y aceptamos. Ya tenemos la primera máquina. La máquina la podemos arrancar, o todos los elementos podemos arrancarlos de golpe en plan global con este botón, o podemos reiniciar cada una de las máquinas por separado, utilizando esta opción, Start, y aquí el número de la máquina. Vamos a añadir otro. Añadimos. Ponemos M2. Vamos a poner también la dirección IP que le voy a asignar a esa máquina y elegimos la misma distribución y ya tenemos dos máquinas. Una con la IP 192.168.0.1 y otra con la 192.168.0.2. Vamos a iniciarlas de forma global y veréis que aparecen dos terminales, uno que está inicializando la máquina virtual M1 y otro que está inicializando la máquina virtual M2. Por defecto aparece una letra de excesivamente pequeña. Se puede cambiar pulsando CTRL, botón derecho del ratón y aquí como veis podemos hacerla todavía más pequeña, pero lo ideal es poner TrueType Fonts que aparece con una fuente mucho más legible que la que viene por defecto. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a pulsar CTRL y el botón derecho simultáneamente, Team, y vamos a poner TrueType Fonts. Si ponéis un tamaño mayor aparece un terminal excesivamente grande. Es decir, que poner Tiny porque con ese tamaño tenemos más que suficiente. Bien, ya han arrancado las dos máquinas. Nos está pidiendo el login que es root y root para todas las máquinas virtuales de este programa. Aquí vamos a hacer lo mismo. Estos son los mensajes de inicio. Vamos a poner root y root. Vale, con CTRL le borramos los dos terminales y ya los tenemos preparados para empezar a trabajar con ellos. Vale, podemos reducir este para que se vean simultáneamente los dos. Vamos a ver si lo cojo bien. El cursor es un poco a veces difícil. Ahí está. Vale. Bien, ya lo vamos a ver. El comando que vamos a utilizar para configurar los equipos se llama ifconfig. Con ifconfig sin parámetros nos daría la configuración de los diferentes dispositivos de red. Aquí tenemos el TH0 que aparece porque le hemos indicado una sola tarjeta de red. y el bucle local el loopback que aparece siempre y es el que nos permite probar protocolos de red en el mismo ordenador. ¿Vale? Bien. Y ese siempre tiene asignada esta dirección IP por defecto. Vamos a asignar una dirección IP. Entonces ponemos ifconfig le decimos el dispositivo con el que queremos trabajar en este caso ETH0 ponemos la dirección que hemos pensado para él que es la 192.168.01 Podemos indicar de forma compacta la máscara de red de forma indicándolo solamente que tiene para la red 24 bits y los otros 8 restantes van a ser para indicar el host y decimos que la levantamos. Si volvemos a ejecutar ifconfig veréis que esta máquina virtual ya tiene asignada una IP determinada. Vamos con M2. M2 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir un poco más rápido. Ponemos ETH0 192.168.02 y la levantamos. Y volvemos otra vez a dar ifconfig para asegurarnos de que la máquina está bien configurada y tiene la dirección en pie correcta. Ya tenemos las dos máquinas con la IP. Pero si ahora utilizamos otro comando muy utilizado que es el ping para intentar comunicarnos con la otra máquina por ejemplo desde la 2 para ir a la 1 veremos que efectivamente ese ping no llega al destino. no veis aquí el mensaje destinación host un rehable es decir no es leíble no puedo llegar a él porque efectivamente los dos ordenadores no están conectados porque estamos trabajando con tarjetas Ethernet no Wi-Fi y por lo tanto no se pueden comunicar si no hay una comunicación física entre los dos ordenadores. vamos a añadir un cable que conecte esos dos ordenadores lo hacemos con este icono añadiendo le ponemos un como etiqueta vamos a poner normal para diferenciarlo del otro del cruzado y vamos a decir que va a ir desde la máquina 1 a la máquina 2 y que va a interconectar estas dos tarjetas de red TH0 y TH0 y aceptamos. Como veis aquí los dos ordenadores están conectados con este pequeño icono podemos hacer que la configuración en lugar de formato vertical aparezca en formato horizontal que parece como mucho más lógico en este caso. Bien, ya tenemos estas dos máquinas conectadas pero como veis siguen estando el destino sigue estando inalcanzable y eso es porque para que estas dos máquinas se comuniquen la transmisión en un extremo en el par transmisor tiene que ir conectado al par receptor en el otro extremo y a la inversa es decir que necesitamos en lugar de un cable normal un cable cruzado que el par emisor lo cruce con el par receptor en el otro extremo y para eso lo que vamos a hacer es borrar o modificar o remover el cable de uno y vamos a añadir un cable cruzado de la misma forma que hemos hecho antes vamos a ponerle la etiqueta de cruzado igual veis aquí que ya no va directo sino que va formando aquí una curvita y eso indica que lo que estamos haciendo es añadiendo un cable cruzado ahora si os fijáis sí que ya tenemos comunicación con el pin y si hacemos esto control c veremos que se han transmitido 148 paquetes solamente se han recibido los 10 últimos y ha habido por lo tanto 138 errores ¿por qué? porque hay 138 paquetes que al no tener la conexión correcta bien porque no había cable o bien porque había un cable normal pues se han perdido por el camino bien ahora mismo si ponemos un parámetro en el comando min ping y ponemos por ejemplo el número de paquetes que queremos enviar en este caso vamos a enviar 10 paquetes veréis que esperando 5 6 7 8 9 y 10 se reciben los 10 paquetes fijaros aquí en el resumen 10 paquetes transmitidos 10 recibidos 0% de paquetes perdidos y el tiempo medio en el que ha tardado en hacer todo esto tenéis ahí el valor y aquí tenemos los valores tanto de de tránsito en los paquetes el mínimo el mínimo ha sido el primer paquete enviado que lo tenéis aquí esta ha sido la media de los 10 paquetes y este ha sido el máximo de los paquetes ¿vale? y tendríamos el máximo estaría localizado por 1099 que sería este de aquí que ha pasado del minisegundo y aquí sería la desviación típica la media de desviación como veis no hay mucha desviación es decir que los paquetes están entre 08 09 la mayoría de ellos con una media de 09 10 minisegundos entre ellos y ahora no hay ningún paquete que se pierda el comando pin lo que hace es enviar un paquete de 64 bytes y espera la respuesta por lo tanto es una comunicación en los dos sentidos es decir que si ahora pruebo a comunicarme con el otro equipo a través de un pin 192 168 0 2 que es la dirección de la máquina 2 y le pongo también que haga bueno voy a poner menos 5 paquetes pues efectivamente la comunicación también funciona en el otro sentido ya que tiene el cable adecuado para esa configuración para poder comunicar los dos equipos esta esta configuración que hemos hecho de las IPs en los dos equipos es una configuración a través del comando ifconfig en la consola pero tiene una pega que vamos a ver ahora y que solucionaremos en el otro en el siguiente vídeo esa pega es que cuando reiniciamos las máquinas es decir que yo ahora mismo me voy a la máquina vale y la suspendo es decir la paro la máquina 1 y la máquina 2 eso lo podemos hacer conjuntamente pulsando en este botón aquí hemos parado solamente por fases primero la M1 y ahora vamos a parar la M2 pero podríamos haberlo hecho con las dos máquinas a la vez con este botón y de inicio las máquinas ahora en lugar de reiniciar una a una vamos a reiniciar las dos a la vez para eso vamos a utilizar este comando fijaros que el icono va a cambiar cuando la máquina está apagada aparece un fondo gris en la pantalla y cuando reiniciamos la máquina fijaros que empieza o cambia el icono y el icono se pone en un tono así azul vamos a a poner True Tipe para que se vea mejor eso por un lado la máquina 2 con la máquina 2 hemos decidido ponerla a la derecha y la máquina 1 vamos a hacer lo mismo y vamos a poner Tiny y vamos a poner True Tipe Fonts vamos a poner los 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 usuarios el usuario y la contraseña en las dos máquinas que es TrueToot como hemos dicho antes y ahora fijaros si pongo IfConfig la IP que había colocado aquí que era 192.168.01 ha desaparecido y aquí también es decir que perdemos la configuración de las máquinas no es permanente sino que nos sirve para hacer pruebas rápidas de configuración de las dos máquinas a través de la consola de texto pero una vez reiniciamos la máquina hemos perdido esa configuración eso lo vamos a solucionar muy fácilmente en el siguiente videotutorial y os espero más adelante hasta luego